Oh, esa cosa fue peligrosa Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turvvvv y sufre el canal donde tu reyes y yo sufro Hoy día vamos a jugar el juego Sword the Court Y esto básicamente es súper simple Nosotros somos el rey de ese reino Y dice, mi lord, lo ayudaré a reinar su reino, valga la redundancia Pero tienes que tomar decisiones duras, solo di si o no, ¿me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente Mujerzuela Está corriendo salvaje, deberíamos tratar de capturarla Oh, sí Oh, esa cosa fue peligrosa Perdí una persona Ok, perdí a la gallina, no importa Muy bien Tú tienes un esqueleto para ti mismo, tú sabes ¿Encuentras extraño que no puedas verlo? No, la verdad no encuentro extraño Tú no crees que es raro, tú Solo estaba pasando por aquí, me imaginé que te gustaría ver un poco de magia Algo podría pasar, ¿puedo dar un intento? Ok, no me robes por favor Oh, me dio 5 a la felicidad y me dio 100 de dinero Perfecto, tenemos un gran reinado en este momento Somos los mejores reyes del universo La gente está empezando a tener la petición de banear Onda, prohibir las piñas en la ciudad ¿Deberíamos hacerlo? Ok, hagámosle caso a la gente Si la gente no quiere piñas, no habrán piñas Oh, me dieron 3 Ok, aumentó la felicidad pero me quitaron un poco de dinero Creo que lo vale, creo que lo vale Quiero un poco de dinero, ok Yeti Llévate un poco de mi dinero Gracias por el dinero, esto es un buen ¿Qué me quitaste? 100 Fuck Oh, uno de tus prisioneros ha escapado ¿Puedo tener un poco de oro para ofrecer una recompensa para su recaptura? No, puto, no puedes No me importa, de hecho no me importa Veamos qué me dice ella La gente está haciendo una petición para abrir nuestras fronteras a los vecinos ¿Qué dices? Ok Muy bien, abrir las fronteras hace bien Y miren cómo crece nuestra ciudad atrás Perfecto chicos, estamos bien A ver, los guardias han confiscado un poco de oro Que yo he encontrado ¿Lo puedo tener de vuelta? Por supuesto que no Eres un puto ladrón Yo me lo encontré No, vete, 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 vete Es mi oro, puto Report team He encontrado una forma de invocar gente de otra dimensión ¿Quieres que invoque a algunas personas? Por supuesto que sí Magia de origen es cuestionable Pero no importa, nuestro reino sigue creciendo Chicos Este hombre está drogado ¿Te gusta mi ritmo? Por supuesto que me gusta tu ritmo, nene Somos los mejores reyes del mundo Estamos haciendo crecer mucho nuestra ciudad Somos los mejores ¿Te sientes asustado hoy día? Sí, solo un poquito Solo un poquito Deja que la sangre fluya Maldita sea Maldita sea Oh, aquí viene el fantasma de Mario Requiere mi servicio de ahuyentar Por un pequeño precio Asustaré a algunas personas Ok ¿Por qué tú quieres asustar a la gente? Sí, bueno, tienes razón No debería haber asustado a la gente Si lo único que quieres es crecer Pero no importa Crecí en todo lo demás Así que estoy bien ¡Torra! ¡Squiz! 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 Deberíamos cazarlo No, váyase nomás Váyase en paz ¡Squiz! ¡Feliz! Sí, uno más de felicidad Y tú, un pequeño obrero gordo Me gustaría construir un nuevo granero Esto expanderá a tu población Pero te gustaría dinero No importa Tenemos mucho dinero ¡Perfecto! Siete personas más Ya vamos en los 200 chicos Solamente tenemos que llegar a los 250 ¿Tú quieres un spooky nickname? Sí, quiero un spooky nickname ¿Tú puedes ser el rey susto? O el rey... El rey creep Hola, hijo ¿Puedo pedirte prestado una moneda para el diario? Sí, obvio que sí Puedes pedirme prestado una moneda Gracias, querido De nada, señorita Esto de ser un rey Es más fácil de lo que pensaba Nuestras condiciones para trabajar son inseguras ¿Podrías, por favor, gastar un poco de oro En mejorar nuestra habilidad para trabajar? Por supuesto que sí Mis trabajadores son lo mejor para mí Gracias Los constructores aprecian eso Muy bien Tú eres una puta bruja Hay un montón de goblins en el cuarto bajo ¿Los podría montar por monedas? Ok, matan los goblins ¡Perfecto! Seguimos ganando ¡Oh! ¡Dame tu oro! Me comeré a tu gente Ok, toma mi oro Puto Sí, me gusta eso Salve a mi gente A costa de todo mi oro Un rumor se está esparciendo Acerco de una heroína morada Que está matando goblins en el cuarto bajo Ella se está volviendo una especie como de héroe folclórico ¡Oh! Es la chica a la que ayudamos La gente está feliz Al menos mil de oro Y puedo hacer la ceremonia Ok, no tengo mil de oro Pero no importa En el futuro En el futuro haremos donación a los espíritus Para evitar subir antes de que empiece Oye, es mucho oro el que me pidieron ahí Me tenés que vender muchas cosas Voy a subir los impuestos Ok, ok Hay poca felicidad Milor, devuelto Oh ya, ya Voy a aceptar el regalo de ti Pequeño funcionista 100 de oro Muy bien Muy bien, muy bien Prefiero estar un poco en deuda de oro Ok, vamos Vendamos cosas Ya, perfecto Al menos ahora tengo oro positivo Pero la felicidad está muy baja entre la gente Encontraste el húmero Mi húmero Sí, encontré tu húmero Sí, es uno bueno, ¿cierto? Sí, es un buen húmero Pero... Oh ya Ella puede hacer magia negra Pero costará un alma o dos No importa Muera un par de gente Ok, gracias Algasú Un poco de oro Para mí y para ti Maravilloso Maravilloso Estamos a punto de llegar a los 300 Estoy hambriento Puedo comer a algunas personas Tengo mucho oro Ok, comas a algunas gente No importa Perfecto 100 de oro Cambiado a algunas personas No importa No importa No importa Debería ya haber llegado un nuevo Ok, perfecto La población ha alcanzado 500 Habrá un gran festival Nuestra población demanda más felicidad ahora Así que mantenga su aprobación alta Me gustaría darle mis felicitaciones Sigamos trabajando Chicos, voy a dejar el video hasta acá Si les gustó pueden dejar un like Si pueden suscribir Compartir este video con un amigo Y yo les digo Lengüetazo para ustedes Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!